Información y actualidad del panorama nacional en Noticias de Bolivia. El ex ministro de gobierno Arturo Murillo, mediante una carta remitida al periodista español de OK Diario Alejandro Entrambasaguas, aceptó un intercambio de prisioneros voluntario para volver a Bolivia, pero con dos condiciones expresas. Que la expresidenta Yanine Áñez sea liberada con arresto domiciliario y que el gobierno boliviano mande a Estados Unidos al coronel investigado por narcotráfico Maximiliano Dávila. Vuelvo a Bolivia si liberan a la expresidenta Yanine Áñez, es lo que indicaba Murillo según las palabras del periodista Alejandro Entrambasaguas, que recibió la llamada del ex ministro y declaró lo siguiente. Arturo Murillo, ministro de gobierno de Yanine Áñez, me remitió en el día de ayer, martes 3 de mayo de 2022, una carta desde la prisión federal de Miami, en la que se encuentra. En el escrito, que hemos publicado de manera íntegra en OK Diario, el que fuera el hombre más poderoso de Bolivia asegura que acepta una extradición voluntaria al país. Eso sí, pone dos condiciones. La liberación inmediata de la expresidenta Áñez de la prisión en la que se encuentra y el envío a Estados Unidos de Maximiliano Dávila, jefe de la policía de Evo Morales. Dávila está acusado de narcotráfico por las autoridades americanas. El día anterior, el 2 de mayo, Murillo me llamó desde la cárcel para avisarme del envío de la carta que me iba a hacer y para trasladarme a algunos asuntos que me ha pedido que haga públicos. Le encontré fuerte, tranquilo y muy seguro de su ofrecimiento de intercambio de prisioneros. Me trasladó, que está indignado con todo lo que está ocurriendo en Bolivia, y muy sorprendido con, literalmente, la cobardía de la clase política y, sobre todo, con el trato inhumano que está recibiendo la expresidenta Áñez. También me dijo que espera y confía en que el presidente, Luis Arce, y su vicepresidente, David Choquehuanca, acepten su propuesta. Pongo mi vida a disposición de la expresidenta Áñez. Acepto una extradición a Bolivia si le conceden arresto domiciliario y entregan a Dávila a Estados Unidos. Es lo más resaltante de la misiva de Arturo Murillo dada a conocer por el periodista Entrambasaguas. La misma generó repercusiones en filas del movimiento al socialismo, pues el diputado Héctor Arce tilda de carnicero a Arturo Murillo y dice que está equivocado, ya que un prisionero no puede solicitar extradiciones e intercambio. Además, el asambleísta del movimiento al socialismo Héctor Arce sospecha que Arturo Murillo solo quiere victimizar a Yanine Áñez, como escuchamos a continuación. Esta carta del señor Murillo expresa su ignorancia, expresa el desconocimiento del tema jurídico, del tema legal. En este caso, hay, y sabemos muy bien, ¿no?, que el señor Murillo se constituyó en un carnicero de ese régimen golpista. Ese desconocimiento e ignorancia del señor Murillo está expresado en que para un tratado de extradición es un tema entre ambos estados, es un tema, ambos órganos judiciales de ambos estados, en el tema jurídico ven el tema de la extradición legal. Y no así una propuesta que él dice yo me entrego, liberen a Áñez, pero además extraditen a Dávila de aquí a Estados Unidos, eso no existe. Paciencia, señor Murillo, la justicia va a determinar si la señora Yanine Áñez en el golpe dos tiene o no responsabilidad. Por su parte, el diputado de Creemos, Ervin Bazán, considera que Arturo Murillo hizo una propuesta controversial refiriéndose al eventual intercambio de prisioneros. Además, el asambleísta de Creemos señala que se ha puesto el dedo en la llaga en filas del Movimiento al Socialismo tras la solicitud de Arturo Murillo de que se extradite al exjefe antidrogas Maximiliano Dávila acusado por narcotráfico. Estas eran las palabras del diputado Ervin Bazán, a quien escuchamos a continuación. Bueno, es una propuesta controversial, diré en principio, pero que pone el dedo en la llaga de todas maneras. Es el intercambio que propone con el señor Dávila, el señor Maximiliano Dávila, exdirector de la FELCN, exdirector de la FELCN durante el gobierno de Evo Morales, hombre de confianza de Evo Morales. Nos parece interesante, me parece que está poniendo el señor Murillo el dedo en la llaga. No sé si se vaya a materializar una propuesta de esta naturaleza, pero sí que pone el dedo en la llaga de algo que hemos dicho todos nosotros. La DEA, cuando le pone precio a Maximiliano Dávila, 5 millones de dólares, en realidad no está poniendo sus ojos en Maximiliano Dávila, sino en quien era el presidente de aquel momento. Evo está preocupado, sabe que sus días están contados, porque realmente la DEA ya tiene un trabajo avanzado, así lo ha dejado ver, y por supuesto Evo Morales cada vez tiene menos caminos. También la defensa de Yanine Áñez se ha pronunciado con respecto a la carta de Arturo Murillo, dada a conocer por el periodista en Trambas Aguas, indicando que la propuesta de intercambio de prisioneros llega a destiempo y hubiese sido mejor que se pronunciara tres meses atrás. Estas eran las palabras de la abogada Norca Cuellar, a quien escuchamos a continuación. Lo de Murillo, lo de Murillo no deja de ser una buena intención, una buena intención hubiera sido oportuno que lo que se hubiera manifestado hace dos o tres meses atrás. No deja de ser una buena intención. El dirigente alteño Roberto de la Cruz, por su parte, sugiere al presidente Luis Arce aceptar la propuesta de Arturo Murillo para que llegue y responda por los hechos de 2019 y Maximiliano Dávila haga lo mismo en Estados Unidos y la investigación por narcotráfico prosiga. El dirigente Roberto de la Cruz, además en sus declaraciones, dijo que el que nada debe, nada teme, como escuchamos a continuación. Si el bravo conocido Arturo Murillo pide esa condición, en mi condición de exdirigente y actual abogado indígena, pido que el presidente Arce Catacora acepte, con la diferencia de que Murillo, una vez sea extraditado, sea recluido a la cárcel de Chonchocoro, y Maximiliano Dávila a Estados Unidos para que sea investigado por caso de narcotráfico. Ojo, el que no tiene nada, nada teme. Porque aquí en Bolivia queremos saber quiénes de los altos capos políticos están involucrados con el narcotráfico de una buena vez por todas, ya que la justicia azul está encubriendo, está ocultando. Pero nosotros queremos saber quiénes están dentro de este trabajo ilícito. Queremos saber qué altas autoridades están involucrados. Hasta aquí con las principales informaciones de la jornada. Serás tu un próximo compacto con más Noticias de Bolivia. ¡Gracias!